La calle La calle equivale a tres cosas Presta atención La calle equivale, mi hermano, a estar preso en una jaula como un animal ¿Qué está, cabrón? La calle equivale a pudrirse en una tumba muerto Abandonar los tumbos La calle equivale a estar cómodo Por eso estamos en la calle 24-7 hustling Tratando de sobrevivir Sin miedo Ya que somos de sectores escolares Reboleando el pan Lo que sabemos hacer es gesto Social y hacer música Ladies and gentlemen This is the real shit This is high def music Presenta This is the bandamen Ya arrancamos vans Nada nos detiene Desde el agua y de escucha lo que viene Que ritmo que corra Deja lo que suene Vamos a darle por donde le duele Pa, pa Ya no hay quien nos detenga Vamos a darle que esta gente Que un toma y tenga Demasiado de aquellos que le dan a la lengua Cuando yo lo pille yo le voy a tumbar las trenzas De la agenda Treinta bombonsitos de menca Osea treinta impactos pa tu catrueca Nos chisteamos con la lírica te expresamos Te desaparecemos como los magos Esto es así no venimos a comer mierda Estamos que en la isla PR recuerda Te lleva la corriente te vas a ver la mierda Te mucho cuido que el que hay mal no te muerda Y recuerda que mi mente ya no te acuerdas Precaución que floja está la cuerda Mi música suena tuya cae como cabalera Nuevo jefe controlando la venta Ya arrancamos vans Nada nos detiene Desde el agua y de escucha lo que viene Que ritmo que corra Deja lo que suene Vamos a darle por donde le duele Ya arrancamos vans Nada nos detiene Desde el agua y de escucha lo que viene Ritmo que corra Deja lo que suene Vamos a darle por donde le duele 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 Vamos a darle Vamos, vamos, vamos a darle Este metal lo voy a usar Lo voy a usar Si conmigo tú tratas de inventar Te voy a enseñar la que tienes que respetar Y los dientes se te van a poder cortar Te van a dar La caja te la van a borrar Nadie te va a velar La caja te la van a sellar Y por frontear El parque tú te vas a quedar Parqueado Este es el baño Este es el baño Y el flow Como un full Treve más yo Este es el baño El baño ¡Suscríbete al canal!